¡Un sentimiento para ti! Amigos, a todo Perú este es su programa, siempre recorre todos los rinconcitos, ¿verdad? Y todo lo que a nosotros nos hace felices. Pues definitivamente en fiestas patrias también tenemos que brindar. Y para brindar, podemos brindar con un champancito, con un vinito, con una chichita de jora también, ¿no? O una gaseosita, o un whiskycito de repente, no sé. Pero si queremos brindar bien, yo les aconsejo venirse aquí a la cuadra 15 de Nicolás de Piérola, que aquí lo reciben en Distribuidora Baldión. ¡Maldito! ¡Esto es un asalto! ¿Cómo estás, Marita? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, Marita. Todo el correteo de la campaña, supongo. Sí, este mes de julio, pucha, estamos ahí como todo, pues toda campaña, ¿no? ¿Desde qué traguito hasta qué traguito tienen aquí? A ver, cuéntame. Sí, lo primero, pues esta es la casa del paraíso, ¿no? El pisco infaltable. Después ya un poco salimos de acá, tragos importados tenemos. Desde lo más corriente hasta lo más alto, se puede decir, ¿no? Para todos los bolsillos tenemos los tragos. Para todos los bolsillos y para todos los gustos. Y este mes de julio hay ofertas, promociones para todos nuestros clientes que vienen. Y está abierto la puerta. ¿Al por mayor y al por menor? Sí, todo por mayor y por menor. La atención de primera, ahí están nuestras chicas con mucho cariño, nos va a atender para todo el público, Marita. De todos los tragos tenemos para preparado, ¿no? A nivel nacional. Perú está de moda, pues, ¿no? El angosto, el angosto de amargura también. El angostura. Ah, ya, amargo de angostura. Amargo de angostura. Para alegrar al pico sour. Mira, hay uno que dice nubo, hay el clásico baileys, los vodkas, hay piscos, rones, whisky, whisky, whisky también. Para bailar duro. De todas las edades. Claro. 18 para arriba. Ah, ojo, ah, 18. Sí, ahí estamos viendo jovencitos que vienen a preguntar, ya, la joventud también se reúne, ¿no? Pero sanamente, chicos, ah, sus traguitos ahí que hay especiales para ustedes. Y a Lillamanta, como se diría, ¿no? Ajá, ¿qué dijeron? Los mejores tragos y yo no estoy presente. ¿Qué va a ser? Mi mamá está por allá con Osvaldo, pero yo estoy acá con las chicas. Vamos a ver qué tienen para nosotros, para la juventud. Cuéntame, ¿qué nos puedes ofrecer acá? Bueno, acá tenemos toda clase de licores. Tenemos vinos, piscos, whisky, vinos importados también tenemos. ¿Vinos importados? ¿Como cuál? A ver, cuéntame. Navarro Correa, tienes también este Casillero del Diablo, Frontera, Ástica. ¿Casillero del Diablo? Mira, mira. Bueno, ya mucho rato mi Amanda por ahí sola, vamos a ver qué se trae. La encontré. ¿Qué haces? Estamos haciendo las cuentas, hombre. ¿Cuánto sale? Voy a llevar al por mayor. Señor cantinero, deme dos cervezas. Señor cantinero, deme dos cervezas. Una heladita, otra sin helada. Una heladita, otra sin helada. ¡Eso! Bueno, señores, que viva Fiesta Patrias. Un abrazo para todos ustedes y los esperamos aquí en Distribuidora Valdeon. Gracias, Marita. No sea la primera vez, siempre venga. Esta es tu casa, tú sabes, el paraíso de los licores. ¡Gracias! Sigan con nosotros. ¡Chau! 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 ¡Gracias!